...patio cervecero y nuevamente la presencia de estos amigos de Coronel Suárez que vienen a hacer el speecher. Hugo, bueno, bienvenido nuevamente aquí a Torquí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que es muy grato para nosotros estar de vuelta aquí. Venimos todos los años, todos los años que podamos, hasta ahora podemos todos los años. Y nos llena de orgullo, nos llena de orgullo el tema de seguir con nuestras tradiciones. De eso que comenzó hace 255 años allí, cuando se fueron de Alemania hacia Rusia. Y de Rusia ciento y pico de años ahora aquí en la Argentina. No nos hemos olvidado de nuestras costumbres. Nos han mantenido esas lindas costumbres. Así que, bien para la gente de Torquín, para la sociedad germánica, nuestros hermanos germánicos. Todo lo mejor para ellos. El tiempo no acompaña mucho, pero el espíritu de onda está. Así que, buenísima la fiesta. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por la presencia. Y en un rato nomás ya vamos a tener el speecher presente nuevamente. Sí, no, no, el speecher, que es algo muy tradicional, la cual se hace todos los años en Múnich, en la fiesta de la cerveza. En Blumenau, en Brasil, en la fiesta de la segunda, fiesta de la cerveza. Y en Villa General Belgrano, Córdoba, nuestra fiesta de la cerveza argentina. Y también se hace aquí en Torquín. Bueno, muy buena noche, Beto, nativo de Torquín. Estás radicado en Patagones hace unos cuantos años y estás disfrutando de esta fiesta esta noche. Chicorito, sí, la verdad que, bueno, muy lindo. Venimos con mi familia, mi esposa, una de mis hijas, mi nieta, que estamos bailando. Así que, bueno, felicitarlo. Y que no se pierda nunca este tipo de fiestas, ¿viste? Porque la cultura y el deporte deben mantenerse vivos en los pueblos e incentivar a los jóvenes que cuando las personas mayores dejan la posta, ellos sigan trabajando para la comunidad. Muchísimas gracias, Beto, y a seguir disfrutando. Gracias, muchas gracias y un saludo grande a toda la gente de Torquín. Qué alegría para mí de estar con mi familia acá en Turquist. Y vino una amiga mía de Nueva York ayer y enseguida, esta mañana salimos para venir por acá. ¿La primera vez en esta fiesta? No, no, yo estuve una vez antes. Pero para mi amiga es la primera vez en el campo. Bueno, la verdad que nos alegra muchísimo que nos estén galanando esta fiesta con su presencia aquí. Justo le interrumpimos un poco la cena, pero valía la pena. Yo sé que acá han tenido muchos problemas con los fuegos y quiero agradecer a los bomberos que han salvado la sorpresa, el campo de mi marido. Qué magnífico los bomberos que realmente con el fuego que vino en frente de la sorpresa. Bueno, Cristín, le dejamos que siga disfrutando de esta cena, de esta fiesta, y ha sido un gusto poder conversar un momentito. Para mí y para mi amiga de estar acá con vosotros. Yo creo que es un contraste muy grande entre el frío que hace y el calor que sentimos. Y estamos todos muy felices de estar acá. Claro, realmente una fiesta maravillosa y esto ya no hay quien lo pare, porque con tiempo frío y todo la gente colmó las instalaciones. Sí, justamente. Esto va creciendo año a año y gracias al apoyo de toda la comunidad y de ustedes también. Especialmente la gente de Suárez que viene y de otros lugares, de Azul y otros vecinos que tienen el mismo espíritu y las mismas ganas de apoyar todas las raíces, sobre todas las nuestras alemanas. ¿Vos sabés que recién conversábamos un poquitito con el intendente y le decíamos que la posibilidad de que esto se convierta en la fiesta de Torkins por el origen germánico de nuestra ciudad y porque esto yo creo que ya lo merece, ¿no? Claro, esto tendría que ser la característica serrana nuestra, desde el momento en que han venido tantos emigrantes alemanes, austríacos, suizos. Yo creo que con el tiempo vamos a tratar de lograr lo que sea la fiesta provincial de la cerveza en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro que sí. Bueno, Mercedes, a seguir trabajando, a seguir disfrutando y gracias por este momento. Bueno, te agradezco mucho, Carlos, siempre tan colaborador con nuestra germánica. Bueno, ni más ni menos que el presidente de la Asociación Descendiente de Alemanes del Volga de la Regueira. Por primera vez en Torkins, José. Sí, por primera vez, gracias al amigo Pollack. Bueno, ¿cómo la estás pasando, José? Bien, bien, bien. Sí, bien. Lástima la noche que nos acompañan, pero acá bailando. Pero bailando, yo te siento la espalda calentita, ¿eh? Sí, sí. Bueno, convengamos que la parte climática no la podemos manejar. Te darás cuenta que la gente colmó las instalaciones y que esta es una fiesta que ya no la para más nadie. Sí, la verdad que es muy linda, mucha gente. No sé los que habrán entrado acá, pero debe andar cerca de la... más de mil. No, un poco menos, un poco menos. Alrededor de ochocientas, sí. Buena cantidad, sí. Una buena cantidad. Bueno, José, te dejamos seguir bailando. Porque trabajar y después que te fracase es muy, muy lamentable. Suerte y que sí, ya nací y bueno, vendremos el año que viene para la séptima. Claro que sí, y te estamos esperando, ya te estamos esperando el año que viene. Suerte, ¿eh? A pesar del día, es tan alegre que, ¿viste? Creo que ni el frío se siente en este momento. José, justamente date cuenta de que a pesar del factor climático que juega un poco en contra, la gente viene, baila, se divierta, disfruta y realmente la pasa muy bien. Y claro, porque si te quedás en tu casa, después te arrepentís. Cuando sentís la música esta, tan alegre, que te lleva a una alegría tan grande. Además, convengamos de que esto ha ido creciendo año tras año. Fíjate que en esta oportunidad, por primera vez, vamos a ver, o se va a ver en Torkins, el ballet de la Dulce Vida de Azul, que te aseguro que es impresionante. Sí, qué lindo. Esto hace que todos los años crezca y tenga más interés la gente de lejos. Fíjate que vino la violonchelista, la violonchelista vino, Cristín. Así que quiere decir que es importante. Esto es importante. Bueno, Germán, dos palabras, ¿cómo podrías definir esto? ¿No es posible que sea la fiesta de Torkins? Sí, ¿por qué no? No, es cuestión de buscar un lugar, a ver cómo, un lugar, viste que esto es chico para una fiesta del pueblo. No sé qué éxito podría tener en un lugar grande, habría que buscarlo y probar. Hay que probar. Claro, pero no nos olvidemos que las raíces de Torkins tienen que ver con la colectividad alemana, suiza y autríaca. Así que bien podría ser la fiesta nuestra. Por supuesto, como lo decís vos, son suizos y alemanes los primeros que armaron este pueblo. Germán, te dejamos seguir comiendo, disfrutando y viviendo esta maravillosa fiesta. Gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias y ojalá que siga el éxito de esto y felicitaciones por los que organizaron esta fiesta.